¿Qué es la producción de la producción de agua? Y también la calidad de agua. Para nosotros es una alegría la inauguración del agua, es algo que los vecinos de la Talita venían planteando de hace un año prácticamente y este es el primer pozo, pero están cuatro pozos proyectados que seguramente van a cubrir la demanda que tienen las Talitas. Y vemos todo lo que se avanzó, las cosas que se hicieron. Así que bueno, satisfecho. Yo creo que todos los días Tucumán avanza un poquito, lo vemos al gobernador mañana y tarde recorriendo obras, inaugurando, compartiendo con los vecinos. Y sobre todo con trabajo. Y todo esto no solo es calidad de vida, sino es recuperar el trabajo de la gente. Así que esto yo creo que es lo bueno, creo que es lo saludable y hay que seguir en esta dirección. Gracias. Gracias. Gracias.